En Magazine del Valle nos encontramos con el concejal Roberto Rodríguez. Concejal, bienvenido a esta información, inicialmente excelente esta reunión donde se escogieron el candidato a la Junta de Administraciones Locales. Bienvenido. Muchas gracias, contento, feliz, emocionado, con tantos amigos juntos. Han respondido muchos, pero muchos, no contábamos con tantos. Nos llena de entusiasmo diciéndole a todos ya, aquí están los equipos por comuna, aquí están nuestros candidatos a la JAL, todos unidos, buscando una reelección en el Consejo para el 2024-2027, con mucho cariño, al servicio de esta ciudad. ¿Una reunión de este tipo lo deja dormir tranquilo? Ah, pues primero muy emocionado, pero también la responsabilidad con cada uno de ellos. Teníamos pensado que esta reunión asistiera a mil personas, llegaron un poco más de mil quinientas, que me llena de emoción, pero de mucha responsabilidad de trabajar el doble. Temas importantes que hay que tocar del Consejo Municipal de Antegua de Cali y de Ciudad. Por decir algo, un tema concreto tiene que ver con los excedentes financieros de Cali. ¿Cuál es el análisis del consejero Roberto Rodríguez con respecto a este tema? Le he dicho con mucho respeto al señor alcalde que en Cali hoy no está en condiciones de ser una vaca lechera. Hoy no le pueden sacar la platica. En Cali está en un momento de dificultad financiera. Extraerle los pocos recursos es quitarle la posibilidad a invertir, a capitalizar la empresa en proyectos importantes. Les he dicho, hay temas hoy que se necesitan mejorar. Hoy no funciona el sistema operacional de en Cali. Todos los trámites se demoran dos, tres meses. Para dar un ejemplo, hoy no hay balance, hoy no hay cierre financiero, ni de octubre, noviembre, diciembre del año anterior. No tenemos estados financieros para reportarle a la contaduría. Que grave. Hoy, tres años de esta administración y cero proyectos CUR presentados al gobierno nacional. Proyectos hoy importantes como era Cañaveralejo, la línea de adopción en tribunal de arbitramento. Demandas millonarias esperando ser sancionadas las empresas municipales. He dicho con mucho cariño a los trabajadores. Hoy más que nunca se necesita mesas de trabajo para discutir el futuro de nuestras empresas municipales. Hay mucha controversia, pero pasó el proyecto de acuerdo a que tiene que ver con el Metro Cali. Su análisis final, ¿cuál es? Me preguntaban mucho en la calle algunos amigos y contradictores. Unos me decían, ¿por qué no vota eso negativo? Yo le decía a todos, con mucho respeto a cada uno por sus opiniones. Yo no puedo ver morir el sistema de transporte masivo. Yo soy parte de los que iniciaron la creación hace 14 años y medio, ya 15 años. Se dispuso un recurso gigantesco, una plata grandísima del gobierno nacional que allí está. No es sino mirar las estaciones grandes, bonitas, mirar todo lo que son las troncales. Hoy estamos inaugurando la troncal de Agua Blanca, el patio taller de Agua Blanca. Se está terminando la troncal oriental. No se pueden desperdiciar. Decir no y liquidar el sistema porque hoy no lo queremos, no creo que sea la salida. Les he dicho que eso es una doble moral a algunos, porque prefieren entregárselo al TPC, a los piratas, a la competencia. Yo no creo. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para salvar el mío. ¿Aprobado este proyecto, qué pueden esperar los usuarios del mío? Necesitamos rápidamente varios temas. El primero, que desde la alcaldía ejercen los controles necesarios, que sea exclusivo el sistema de transporte masivo y avancemos en un nuevo sistema complementario con los demás buses, con las demás busetas, con los camperos, con el cable, con todos, pero todos en un solo sistema. Se llama integración y para eso se necesita un plan que sale a través de un decreto, que es el Plan Integral Inteligente de Movilidad de la Ciudad de Cali. Tercero, que se les pague. Que se pague lo que está viejo para que se puedan sacar los vehículos a la calle. Que se cumpla el compromiso de comprar la nueva flota. Que se cumpla el compromiso de tener seguridad en las estaciones. Que se cumpla el compromiso de mejorar las rutas, la frecuencia, mejorar los tiempos, mejorar la posibilidad que los caleños vuelvan a enamorarse del sistema. Y ahí estamos para dar lora, cantaleta y exigir para que eso mejore. Sean muy amables, muchas gracias. Ya podemos decir que arrancó con pie derecho esta campaña. Sí, enamorado de mis amigos, enamorado de Cali, enamorado de lo que hago, con mucho cariño, diciéndole a todos, acompáñenme. Mi nombre es Roberto Rodríguez Zamudio, concejal de Cali, un agradecido de la vida, diciéndole a las caleños, juntos somos más fuertes. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe, que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.